...hoy la mañana, ¿no? Arrancamos una mañana muy accidentada. Estoy ubicado sobre avenida Aristóbulo del Valle, al 11.000. Esto ya es la jurisdicción de Montevera, la localidad de Ángel Gallardo. Y aquí se produjo el vuelco de una camioneta dentro del canjón de este sector, que ya es ruta 2, aquí este lugar, que es la continuación de Aristóbulo del Valle, ¿no? Aristóbulo del Valle, al 11.000, decía recién al comenzar, más o menos esa es la altura que estamos ubicados. Aquí un vehículo, una camioneta perteneciente a una empresa de seguridad, salió de la cinta asfáltica y termina cayendo en el canjón y pegando en el borde de la alcantarilla de este lugar, incluso sacando de raíz una palmera de las que hay en este sector, ¿no? Bueno, afortunadamente aquí se registraron daños materiales, nada más, y no ha pasado a mayores. El conductor de este vehículo venía circulando, pierde el control del automóvil y se va hacia Sanjón, que está ubicado en la zona central de este lugar, ¿no? Por suerte solamente sufrió algunos golpes, nada de gravedad, no tuvo que ser asistido médicamente, digamos, en el hospital. Y bueno, ¿no? Otro vehículo más que cae en este Sanjón de Avenida Aristóbulo del Valle. ¿Qué puede haber pasado para que este conductor haya perdido el control del vehículo? Será materia de investigación. ¿Qué es lo que podemos ver acá? La huella de la salida de la cinta asfáltica de esta camioneta. Y previo a esto hay una curva y un salto. ¿El salto es un lomo de burro, Nacho, o es...? No, es una elevación del pavimento, porque no llega a ser un bate, donde está bastante rajado y se ha elevado el pavimento en este lugar. Vamos a acercarnos y mostrar un poquito... Y justo ahí se ve, ¿no?, que comienza esa elevación en el pavimento, que se ve que comienza la huella de desvío. Exactamente, exactamente. Justamente la elevación del pavimento comienza esta huella de desvío, ¿no? Tal vez eso, por eso digo, puede haber hecho que haya perdido el control del vehículo, ¿no? Porque justamente en este salto, en esa huella, que en su momento se ve que ha tenido algún tipo de reparación, pero que genera que los vehículos tengan que disminuir la velocidad, o alguno que viene desprevenido, no conoce bien la zona, termina golpeando, ¿no?, con este salto. Y es justo a la salida de una curva que tiene aquí Avenida Aristóbalo del Valle, sí, a la altura del 11.000. Del conductor, Nacho, no se sabe demasiado, ¿no?, porque me pareció ver como que se había activado el airbag del conductor. Sí, sí, ahora vamos a contar un poquito los detalles. Es una camioneta, una Forrenger, que, bueno, termina saliendo de la cinta asfáltica, cayendo al San Juan y pegando en el cruce, la alcantarilla que cruza de un lado al otro la avenida, previo a impactar una palmera que había plantada aquí en el lugar, donde han quedado varias, pero bueno, está lamentablemente, ¿no? Todos los daños se fueron en la parte frontal de este vehículo, sobre todo por el impacto en la alcantarilla, ¿no? Y se activó el airbag de la camioneta, ambos del lado frontal, y como decía, ¿no?, el conductor afortunadamente solo sufrió algunos golpes y el susto, ¿no?, justo hablando de que te da miedo, ¿no? Acá se debe haber llevado flor de susto el conductor, pero que afortunadamente, reitero, está bien. Bueno, eso es bueno. Ahora, lo que vos decías, Nacho, ¿cuántos accidentes cubrís ahí, en esa zona, en ese sanjón de autos que terminan ahí? ¿Sobre todo los fines de semana? Sí, 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 varias oportunidades. Nos ha tocado cubrir justamente vehículos que despistan y que terminan en el sanjón, ¿no?, que hay en este lugar. Y muchas veces los vecinos han dicho, ¿cuándo se va a realizar una obra de entubamiento de este lugar? Claro, aquí ya estamos prácticamente en zona rural, si bien hay algunas viviendas, mayormente es un sector de quintas o de sembrados, ¿no?, hay algunas industrias y algunas empresas, pero hay mucho descampado, por decir de alguna manera, ¿no? Tal cual. Bueno, lo importante entonces es que el conductor está bien. Gracias, Nacho. Nachita, 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 Nachita. Ah, la consigna, Nachito. Me sumo, me sumo. ¿Tenés algún miedo irracional? No sé si tanto como irracional, pero me asustan las tarañas.